Bienvenidos a un nuevo video donde el día de hoy compartiré contigo 10 hábitos diarios para construir una relación sólida y romántica. Pero antes recuerda suscribirte al canal para que formes parte de esta comunidad. Comencemos. En primer lugar tenemos cultivar intereses compartidos. Todos sabemos que para fortalecer una relación es esencial, es primordial pasar tiempo juntos. Si cada uno descubre sus pasiones, miran cuáles son esas pasiones que hay en común, pueden programar buenas jornadas, lindas tardes, lindas noches, no importa lo que sea. Puede ser leyendo, viendo películas juntos, dando paseos, lo que sea. Esto es algo que definitivamente fortalecerá la relación. En segundo lugar tenemos el felicitarse mutuamente. Algo que tienen en común las parejas felices es que saben darse cumplidos. Es un hábito esencial para una relación sólida. Y es que todos sabemos que dar un cumplido sincero es una de las formas más fáciles de poner una sonrisa en el rostro de la pareja. Siempre vamos a tener razones para felicitar a nuestra pareja. Puede ser simplemente diciéndole lo bien que se ve con esos jeans, cuán hermosa es su sonrisa. Hay un sinfín de cosas maravillosas que podemos encontrar en nuestra pareja y que si se las recordamos, si le damos un cumplido, es un hábito esencial, es un hábito hermoso que va a ser una relación mucho más sólida. En tercer lugar tenemos resolver los malentendidos el mismo día. Cuando tenemos cierto malestar con nuestra pareja y lo guardamos, vamos creando cierto resentimiento que se va llenando poco a poco y que luego explotamos diciendo cosas que no queríamos decir. Así que es muy importante formar el hábito de nunca irse a dormir sin resolver las peleas, discusiones y cualquier otro malentendido que hayas tenido con tu pareja. En cuarto lugar tenemos el reírse juntos. La risa es algo maravilloso que mantiene viva una relación y por supuesto es mejor ver a mi pareja reír que verla totalmente seria. Así que debes asegurarte de siempre intentar poner esa chispa que genere risas entre tú y tu pareja. Puede ser un pequeño chiste, una pequeña broma, simplemente mirando un programa de comedia o recordándose de algún acto gracioso. El tema es que se rían juntos. En el quinto lugar tenemos el prestar atención a las pequeñas cosas. Puede que esto no parezca muy coherente pero debes saber que las pequeñas cosas cuentan y cuentan mucho. Prestar atención a los detalles más minuciosos pueden marcar la diferencia entre una relación feliz y una no tan feliz. Así que debes tomar nota a esas pequeñas cosas que tu pareja ama y que en ocasiones necesita y por supuesto hacer el esfuerzo de hacerlas con frecuencia. Esto mantendrá a tu pareja muy feliz. Además evitar las pequeñas cosas que hacen que tu pareja se moleste porque te ahorrará problemas a largo plazo. En el sexto lugar tenemos el practicar la comunicación libre y abierta. Todos sabemos de que la comunicación es uno de los aspectos más importantes en cualquier relación. Debes tener la capacidad de poder expresar libremente cualquier cosa que tengas en tu mente con tu pareja. Bien sea tus miedos, tus sueños, tus emociones. No te reprimas. Comparte todo lo que te nazca compartir con tu pareja. De esa forma te conocerá mejor y si tu pareja lo hace contigo sabrás de qué forma ayudarla en ciertos momentos de la vida. Así que hablar siempre claramente, libremente y abiertamente es sin duda un pilar fundamental de una relación sólida. En el séptimo lugar tenemos el tomarse el tiempo para decir hola y adiós. A menudo las parejas subestiman los saludos. A menudo olvidamos que esto, el saludo, el decir hola, el decir adiós, nos ayuda a mantener una conexión amorosa con nuestras parejas. Por ejemplo, a veces lo olvidamos a la hora de levantarnos y se va convirtiendo en un mal hábito. Pero saludar cuando se despiertan juntos todas las mañanas es algo maravilloso. Comienzas con esa buena energía, te sientes amado, sabes y recuerdas que tienes a tu lado una gran persona. Así que no dejes que el estrés te agobie, que la monotonía te agobie y crea el hábito de decir hola y decir adiós. En el octavo lugar tenemos los detalles inesperados. No tienes que esperar siempre a la fecha especial a una jornada simbólica para tener un detalle con tu pareja. Puedes simplemente comprarle el bocadillo favorito, del dulce favorito, lo que tú quieras hacer. No caigas en el hábito de hacer que tu pareja se sienta amada solo en ocasiones especiales. Debes dejarle saber que todo el tiempo estás pensando en ella. Así que haz las cosas porque te gusten y de repente de la nada coge una flor y se la regalas o tienes un detalle especial con ese ser que tanto amas. En el noveno lugar tenemos el mantenerse en contacto durante el día. Es evidente que a todos nos gustan los mensajes de texto sorpresa o esas llamadas inesperadas de nuestros seres queridos. Una simple llamada en un momento difícil puede alegrarte el día, sacarte una sonrisa, hacerte olvidar de cualquier problemita que tengas en la oficina o en la universidad y te ayuda a que tu día sea mucho más brillante. No importa cuán ocupada esté la agenda, siempre habrá espacio para una llamada de nuestra pareja. En la décima posición tenemos el dar contacto físico afectuoso. Todos sabemos que el toque humano proporciona comodidad, apoyo y mucha amabilidad. La necesidad de comodidad física y afecto es importante para construir una relación romántica y sólida. Todos queremos que nos abracen y nos besen y queremos que nuestras manos se extiendan para satisfacer nuestra necesidad de contacto físico. Así que no olvides darle un fuerte abrazo a tu pareja o tomar su mano cuando salgan a caminar. Significa mucho para ti, así que muéstralo a través de tu afectuoso cuidado. Y bien, hemos terminado este video. Espero te haya gustado, que hayas encontrado algunas pautas para mejorar tu relación, para hacerla mucho más sólida y mucho más romántica. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal para que hagas parte de esta gran comunidad y dejarme en los comentarios cuál pauta crees que nos faltó o cuál crees que se puede mejorar.